R, O, C, K R, O, C, K, Rock Sale la R del ritmo de cuatro tiempos O del sabor con que suene ese sacho Se marca el tono que da la guitarra K porque casi solo se agarra Así lo llaman, así lo aclaman R, O, C, K, Rock Yo de memoria me sé el alfabeto A, B, C, D y conozco el resto Pero en la R me vuelvo loco Porque al seguir O, C, K, Coloco Cuando lo bailo, ay que sabroso R, O, C, K, Rock Esclavos creó sus falsos Big idea, rock, rock En inglés el display le puso el rock Ahora solo yo piso en español R, C, Rito de Marcañol O como toca Leandro Sancho Se queda franco a tocar sus solotas Y al oírlo me des barato Y a Manolito no le hacen caso R, O, C, K, Rock Esclavos creó sus falsos Big idea, rock, rock En inglés el display le puso el rock Ahora solo yo piso en español R, C, Ritmo de Marcañol O como toca Leandro Sancho Se queda franco a tocar sus solotas Y al oírlo me des barato Y a Manolito no le hacen caso R, O, C, Rock R, O, C, 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 K, Rock El arco a tocar las almas Excepto la Igreja